El diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla y el subsecretario de gobierno William Castillo Dieron a conocer las bases, los requisitos para participar en el programa Plan Joven por la Democracia Que se va a llevar a cabo los días 30 y 31 de agosto La finalidad es crear generaciones más conscientes, responsables e informadas Que aporten ideas para integrar una agenda de participación juvenil Que genere mejores políticas públicas en el estado de Tabasco Señaló el diputado de la Fuente Utrilla Desde el Congreso del Estado de Tabasco y en conjunto con la Secretaría del Gobierno A través de la Subsecretaría de Desarrollo Político Y Olin Jóvenes del Movimiento, que es una organización civil a nivel nacional Estamos promoviendo el Plan Joven por la Democracia Agenda Tabasco A efecto de proficiar en nuestras nuevas generaciones Que sean más conscientes y de manera responsable e informada Impulsen con sus propuestas una agenda de participación juvenil Que genere mejores políticas públicas para Tabasco La importancia de generar estos espacios de comunicación y diálogo Para que los jóvenes puedan expresarse Porque también en aquella ocasión, si ustedes recuerdan Se decía en la presentación del Plan Joven por la Democracia Que pese a que hoy el grupo etario de jóvenes entre 12 y 29 años Es el grupo poblacional que ocupa un tercio de la población También es una realidad que salvo en los primeros años que tienen su credencial de elector Básicamente en los 18 años Los demás tienen una baja participación electoral ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!